Hola, hola, amiga. Por España o al extranjero, lo importante es viajar y cada vez nos gusta más. Andalucía, las Islas o Madrid son los destinos favoritos en España. Los que viajan al extranjero prefieren Nueva York, Londres o Roma. Hasta 182 millones de viajes hicimos en 2016. Por ocio o por trabajo, el turismo español está en auge y ya se prepara para las próximas vacaciones. La zona se ha recuperado muy bien y eso le ha convertido sin duda en un gran foco para el turismo de buceo, que es una actividad que tiene una gran repercusión económica. ¡Suscríbete al canal! El cielo del sur es muy, muy importante, contiene, por ejemplo, el centro de galaxia, de nuestra galaxia, también las nubes maguelanes, esos objetos no son disponibles en el norte. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.